Miren el coraje de mis compañeros, sean del fito, sean del kirchnerismo. Enfrentate solo a todo el sistema jurídico, a todo el sistema económico y cagado de hambre mientras nosotros te ponemos el pie y te ayudamos a ver si alguien te mata. Esa es la conducta de las agrupaciones, lealtad, lealtad absoluta. Es una conducta que se puede ver incluso en las coaliciones cuando el pitú salvaterra de la Cámpora marchaba con el MST de Vilma Ripoll y demás agrupaciones villeras y penitenciarias y demás. Y se puede ver también con Moyano, con Macri, con Masa, bueno, en todos los sentidos lo pueden ver. Así que sigan de chamuyo, loco.